Este mes será muy espiritual y soñador para las nativas de Libra. La Casa 11, la de Acuario, se encuentra muy activa y en ella se hacen realidad tus deseos más preciados, pero también se potencia tu creatividad y tu alegría por la vida. En el Tarot, la Casa 11 se parece bastante al 9 de Copas, así que este mes es un mes de diversión y de hacer nuevas amistades. Tu foco estará en las grandes cosas y tendrás una agudeza inusual para la tecnología y todo lo que sea trabajar a través de las redes. Pero también tu sexto sentido y tus habilidades más esotéricas alcanzarán su cima anual. Fabulosos aspectos en tu casa del dinero, aunque todavía debes empujar un poquito más para llegar a tu lugar de confort, que es alto porque eres Libra, así que no te quejes, porque el que mucho quiere, algo le cuesta. Tu salud sigue en franca mejoría, especialmente después de haber desechado definitivamente ciertos hábitos que no te estaban favoreciendo. Tu sentido del humor se reactiva durante este mes, para permitirte transitar el último cuarto del año con entusiasmo y buena fe. Si tienes pareja, puede que descubras un lado totalmente sorprendente durante este mes, pero que va a enamorarte mucho más de la persona con la que estás, porque conocerás su verdadera profundidad emocional. No te haga reproches por no haberlo visto antes y disfruta lo que puedas descubrir. Las Libras Solteras tendrán una gran actividad a través de las redes sociales y se les recomienda no abusar del Tinder o del Facebook, que a veces también es bueno tener contactos de carne y hueso, como decían en los viejos tiempos. Arréglate y date una vuelta por ahí, aprovechando el verano, que no te vas a convertir en cenizas. Y es que a veces la balanza de Libra se va demasiado hacia uno de los lados y necesita de un gran impulso para volverla a ubicar en su sitio.